Nota 2, bielas Aigle para Chevrolet V8 350, como dijimos antes, una biela en acero forjado 4340 SAE, con bulón ARP de 3 octavos, una biela un poco más liviana que la biela original, mucho más resistente, garantizada para 500 CV, está empernada actualmente con un juego de pistones Cialet Power de Federal Mobile, que son forjados también, en aluminio de alta resistencia. Mostramos la disposición del axial como va armado, por eso fueron marcadas por número, según la disposición de los bloques, en el caso del cilindro que está más adelante, que es el 1, al lado derecho, el axial va hacia afuera, en el número 2, que es el cilindro para atrás, va hacia adentro. En esa misma disposición se hicieron todos. Una tarea de empernado media difícil, hay que tener, restarle mucha tensión, hay que tratar de calentar lo menos posible el perno de la biela, el ojo de la biela, perdón. El perno se manda al freezer a 20 grados bajo cero. La biela se calienta muy levemente, que se que apenas ha cambiado el color. Este, unos 200 a 300 grados, con gas, en la cocina. Es un calor suave, tiene que ir tomando, nunca puede, llega a ponerse ni siquiera al color naranja. Es una leve calentada, que hay que tener mucha experiencia, mucha cancha, para que no incremente el templado en la biela. Luego el perno se pone directamente con la mano. Al estar congelado, hace, sobre el perno hace un hielito de la grasa que tiene, se pasa dentro del pistón, como primera medida para sacar ese hielo. Ya tiene bastante huelgo, bastante juego, ya que el pistón está al estado natural. Entonces se calcula bien el centro y se mete con la mano. Por ejemplo, este perno tiene que quedar en el centro de la biela. Es un trabajo que es prácticamente en segundos, 30 o 25 segundos, se agarra enseguida el perno, así que hay que tratar de hacerlo en un saque, muy rápido, muy preciso, porque enseguida se agarra la biela contra el perno. Está fijado más o menos a 30 kilos. Cuando, en otras pruebas que hemos hecho, quisimos desempernarlo con la prensa, por lo menos tenemos que tener los 30 kilos de fuerza en la prensa, que serían una décima a una décima y media en el ojo de la biela, inferior al pistón, directamente. Bueno, por ahora nada más desde el clásico personal. Juego de vilas y pistones para Chevrolet 350.